La verdad que ha sido maravilloso esta puesta en práctica de un simulacro de atención prehospitalaria que es fundamental y por supuesto para que los estudiantes de enfermería que están en este proceso de formación ya empiecen a estar adiestrados en la atención prehospitalaria y por sobre todas las cosas saber que se tiene que trabajar en red con las distintas instituciones con bomberos, policías, tránsito y salud obviamente y cada uno desde su rol así que la verdad que estamos maravillados y estamos muy agradecidos de todo lo que han hecho todo lo que han preparado, como han trabajado y también al grupo de teatro de Bertero la verdad que estamos totalmente satisfechos con estas jornadas que concluyeron acá con este simulacro y verdad que uno sabe que en la ciudad de Esquel la atención prehospitalaria está muy bien organizada y hay una atención de calidad, eficiente y eficaz así que estamos muy tranquilos con toda la formación del recurso humano que tenemos acá en nuestra ciudad y que se sigue apostando a jerarquizar la disciplina enfermera así que en los hospitales, en todos los hospitales, lo mismo en los hospitales de referencia como en los hospitales rurales y en toda la provincia debe haber personal de enfermería debidamente formado estas jornadas han sido maravillosas porque trabajan, apuntan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad y sobre todas las cosas estar preparados para atender a las enfermedades no transmisibles que realmente han logrado una gran incidencia en la población mundial así que bueno, los temas que han tratado han sido de interés y han participado todos los estudiantes que son los protagonistas de estas jornadas realmente y han participado en la población mundial